¡Muchas! Hoy vinieron de invitados Pero también nosotros sabemos el lado rudo Y en nuestra casa no vamos a dejar que nos humillen Hoy se llevaron nada más la victoria Pero la guerra, la guerra apenas empieza en New Exotic Se habla de que la próxima función Esa lucha de apuestas, muy rápido ¿no? Pues sí, la empresa del momento Como nos llaman New Exotic Es porque se cumple todo lo que promete Y se vienen cosas grandes Simplemente les puedo decir Un duelo de apuestas con ellos sería bueno Y simplemente esto es New Exotic Muchísimas gracias